Nunca había un montón de garantías para que fuimos tres sobrinos Terminar ese destino de tirar el atador Al llegar que había aterrado de ver que me habían robado Las chichigas que tenía y unas vainas que traía de presente para llegar Mis primos avergonzados de ver mi acampelinao Con malicia se reían y a las chuchas le decían que no me dejan entrar No más que por ser tan justo empecé a llevar el gusto desde ese mismo instante En que di un paso adelante en esa grande ciudad Me empecé a buscar empleo pero ni para hacer aseo Ni para lavar los platos ni para embolar zapatos me quisieron ocupar De pronto me veniero diciendo que por ser bueno y nada más por ayudarme Y dice Silvio apagame va y me ponía a trabajar Pasan como tres quincenas y como me daba pena porque les tenía respeto Y decían que el arquitecto no se podía reclamar Un día me le fui acercando y hay dignito preguntando Lo que uno por ser de vereda es que a las cuantas quincenas le comienzan a pagar No más me dijo atrevido como es que se le ocurrió Que yo tenga que pagarle nada más por enseñarle como debe entrar Me fui más desconsolao que un perro recién tapado A suplícale a mi tía que los platos de comida no me lo fueran cobrar Me dijo no le rebajo porque es que este es mi trabajo Y es que no le da vergüenza o acaso no le da pena Gastarle las tres quincenas y no ven ni ni a pagar Por si fueras otra cosa tuve que pedir limona Para comprar el riquete y acarracho mi paleta y a Bolívar se ha parado A mi tía quedé de rata porque dijo que en la plata En trago la había gastado y que no le había pagado por irme a bajar un día Ahora estoy en mi vereda donde a mí siempre me espera La gente que me ha querido hermanos y amigos míos Pa' salir a pa' cambiar Después de largar faenas cada quien con su morena Hablamos de amor sincero y sin ventar esos cuernos se utilizan por callar Uno que se cree en el campo no debe creer Y al alto que se jarta a tres cervezas Y descansa la cabeza poniéndose a farolear Que diga van a vanidades y que cuente vanidades Y sube que no se crea Pero a yo de mi vereda no me vuelven a sacar Uno que se cree en el campo no debe creer Y al alto que se jarta a tres cervezas Y descansa la cabeza poniéndose a farolear Que diga van a vanidades y que cuente vanidades Disculpe que no se crea Pero a yo de mi vereda no me vuelven a sacar Sonido Hacemos el llamado